Así luce la nueva avenida Balmaceda, doble pista de norte a sur y viceversa, además de mejoras en las aceras, paraderos y semáforos, que ayudarán al flujo vial en una de las principales avenidas de Calama. Proyecto que el Intendente Antofagasta aseguró entregaría en junio pasado, pero por problemas en la semáforización, se debió efectuar arreglos en la intersección de Balmaceda con Calle Simón Bolívar. Y tiene que ver un atraso por la instalación de unos semáforos, que todavía estamos en discusión, no sé si ustedes se dan cuenta que le cortamos la vía a la mano izquierda, y eso fue una situación que tuvo que trabajar el MOP con el Servio y la gente del MOL, porque ahí por mucho tiempo eso tenía una vía que sí funcionaba, pero claramente se tuvo que hacer un trabajo con la Centra, que es el centro de transporte a nivel nacional, que mide la vialidad, cuántos vehículos pasan, el ancho del vehículo, el largo del vehículo, en fin. Y eso nos atrasó un poco en el tema de la inauguración, situación que ya entiendo está superada porque se solucionó, el de la esquina, estoy hablando del esquina del Banco del Estado, que está acá en la calle, no me acuerdo la calle esa, Simón Bolívar, Simón Bolívar con Balmaceda, claro. Atraso para que la máxima autoridad de gobierno en la región, señaló que se espera entregar las obras la primera semana de agosto, siendo fundamental para esto el funcionamiento de los semáforos, especialmente en el cruce ya señalado, punto frecuente de accidentes. Nosotros vamos a disponer de la inauguración, pero queremos invitar también al alcalde de Calama para conversar con él y hacer algo en conjunto. No, no, yo creo que va a ser ahora a fin de mes, o a más tardar la primera semana de agosto, pero el atraso fue por ese tema de semáforos que tuvimos ahí. Proyecto de mejoramiento de Avenida Balmaceda que contempló una inversión superior a los 11.000 millones de pesos, provenientes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Consejo Regional.